Si fuiste mala, sin sentimientos No te importó el daño que me gozaste De mi delante, tú te mirabas No te importaba, estaba enamorado Que me pasé, no sé, yo te entiendo hasta ahora Que se me estuve porque tú me engañabas La apagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otros brazos La apagarás, también llorarás Cuando tú se... Yo jamás de mi inspiración La cruz adorada Y no sabes, no de mayo, no Ya no te quiero, ya no te amo Ya no quiero saber más de tu vida Si fuiste mala, sin sentimientos No te importó el daño que me gozaste De mi delante, tú te mirabas No te importaba, estaba enamorado Que me pasé, no sé, yo te entiendo hasta ahora Que se me estuve porque tú me engañabas La apagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otros brazos La apagarás, también llorarás Cuando tú sientas la ausencia de mi cariño La apagarás, te arrepentirás Cuando me veas feliz en otros brazos La apagarás, también llorarás Cuando tú sientas la ausencia de mi cariño La apagarás, también llorarás La apagarás, también llorarás Cuando me veas feliz en otros brazos La apagarás, también llorarás Cuando tú sientas la ausencia de mi cariño La apagarás, también llorarás ¡Siempre innovando!